¿Qué estás esperando? ¿Diste con algo aquí? Gracias, Marcos. Pero recuerda que esto tiene un propósito. No estoy en esto para cuatro idioteces. Quiero que la gente despierte de una puta vez. Llevan mucho tiempo durmiendo, pero despertarán. ¡Mamá! ¡Mamá! Unos hackers de San Francisco develaron los secretos religiosos de New Dawn. Dead Sec publicó grabaciones de la zona del templo de New Dawn que demuestran que las supuestas reliquias, las antiquísimas tablillas, no eran más que imitaciones. Los miembros del grupo de hackers consiguieron infiltrarse en el complejo y descubrir los métodos de control de la organización sobre sus miembros, entre ellos el actor Jimmy Siska. New Dawn no quiso concedernos una entrevista. ¿Que diablos soy su pinche madre? ¡Maxim? ¿Dónde estás, Slowpoke? Aquí mismo esperándote, hombre. Slowpoke. Oye, al menos yo no me subí al edificio equivocado. ¡Porca Troya! Gracias por la ayuda. Hace un tiempo me junté con un grupo de artistas callejeros. Me enseñaron a ver la ciudad de otra forma y a moverme de otra forma. Pero no duró demasiado tiempo. Les preocupaba más vender camisetas que enviar un mensaje. ¿Crees que podrás con eso? Sí, claro. Pan comido. Pero... Buen trabajo, en serio. Sí, lo sé. Ya te pasaré algunos trucos para que empieces. Asómbrame, ¿ok? Asómbrame, ¿ok? Asómbrame. ¡Buenas! ¡No me сдucumo! ¿Qué te pasa,ено? ¡No! ¡Eseo! ¡Inde está! No, no, no. ¡Gracias! 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 ¡Es que... ¡¡Lo salgo! ¡Gracias! ¡Espera! ¡Sacá desde aquí! 2, 1, 2, 1. 7, 2, 1, 2, 1. Two seconds until the 12th's erection is asleep. 8, 2, 1, 2, 1. 10, 13. Noodle volvió a hacerlo. El motor de búsqueda anunció que va a comprar otra startup de tecnología. Esta vez será InstaWheels. Noodle compró la empresa de coches compartidos por 750 millones. El futuro de la startup ya estaba amenazado por Driver San Francisco. Pero los expertos en tecnología dicen que con la búsqueda y los mapas de Noodle integrados en el servicio de InstaWheels, el mercado ya es suyo. Se puede considerar una advertencia para los competidores de Noodle como Invite, que también está ampliando su cartera de startups. Vamos a ver. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡No! 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 Cuando Ted Zek empezó a ir tras la iglesia, pensé que sería un duelo de payasos. Pero tengo que admitir que esos hackers descubrieron cosas horribles ahí dentro. No me sorprendería ver a los líderes de Newton en el banquillo de los acusados. ¡No! ¡No! ¡Suscríbete! 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 Dime, Ratio, ¿qué está pasando? Prime Make te está robando datos. Encuentra al ladrón antes de que complete la transferencia. Busca a alguien que actúe raro. 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 Busca a alguien que actúe. Busca a alguien que actúe raro. Busca a alguien que actúe raro. Gracias por ver el video.